Juego Amigos 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 el día de hoy tenemos por aquí en este Force Friday ¿ok? y recuerda únicamente los que van llegando por favor váyanse formando porque solamente van a poder accesar con este brazalete, espero que todos ya lo tengan, les recuerdo que a las 12 en punto de la noche conocerán todo eso que Hasbro nos tiene para nosotros en este gran día, en este Force Friday así que nuevamente, ¡Fanáticos! ¡Estén listos! ¡Venga, vengan fanáticos! ¿Tienes una foto increíble con los fanáticos? Ahí va, a la cuenta de tres un grito, ¿ok? Pero que diga Star Wars y que tiemble este Paul MacLomas y dice, ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡Más suerte! ¡Más suerte, fanáticos! ¡Una vez más! A la cuenta de tres que tiemble esto y decimos Star Wars, ¿ok? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Stars! ¡Venga, fanáticos! Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este Force Friday y estamos a 55 minutos 54 ya, ¿eh? Yo sé que ¿Están nerviosos? ¿Qué esperan ver? Díganme, 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 díganme ¿Qué esperan? ¿Ok? Oigan, ¿desde dónde vienen? ¿Desde dónde visitan los más? Los que vienen desde más lejos ¿Desde dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Tolita? ¿Dónde? ¿Toreo? ¿Está aquí atrás? ¿Una otra voz? ¿Guapa? Ah, bueno, ahorita como está la situación sí está complicado, ¿eh? La chiquito Muy bien Sí está difícil Pero hay unos que desde las 5 de la tarde desde allá, ¿no? Estimado, muy bien desde las 5 de la tarde está aquí Creo que tuvo usted toda esta fila creo que desde las 5 llegó, ¿no? Se dieron cita desde las 5 de la tarde Bueno, pues eso es un poco lo que se está viviendo acá todavía siguen acomodando las personas para la fila como podrán ver de este lado ya está la fila avanzando y vamos a mostrarles algo de lo que se está exhibiendo aquí digo, no es mucho porque, bueno debido a las cuestiones climáticas pues se vino a afectar un poco el la orden de de exhibición y todo aún se repartieron impermeables y todo pero mira les vamos a mostrar que ya están en México y van a estar disponibles a partir de ahorita en el Force Friday justamente la línea de figuras de Star Wars Forces of Destiny y entonces lo que nada más que se nos descubran tenemos ya aquí en persona mira que vamos a espiarle tantito aquí está Leia con con Wicked con cuidado con cuidado con cuidado gracias pues a ver aquí nos encontramos un juego amigo ¿qué onda? ¿cómo están? saludos bien, muy bien ¿a qué horas llegaste? desde las 11 yo trabajo aquí super ya sabía que iba a estar esto ahora sí que yo tras bambalinas vi todo perfecto y él ya sabe exactamente cuál es bambalina nosotros solo le vamos a mostrar esto ahorita porque también es una sorpresa hasta las 12 les puedo mostrar todo lo que hay pero bueno gracias por seguir bueno vamos a mostrarles esta otra figura que también va a ser posible comprarla hoy mismo esta es una de las nuevas figuras de los nuevos personajes que van a aparecer en The Last Jedi o los últimos Jedi y este se baila y se mueve y está bien lindo por ahí nos comentan lindo 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 y entonces aquí tenemos a ni más ni menos que a Rey en la versión tradicional con BB-8 y la verdad es que no podría faltar acá la princesa Leia en vestuario de Hoth y viene no solamente la princesa sino también incluye el accesorio de venir con R2-D2 entonces bueno por ejemplo estas son algunas de las figuras que ya van a poder conseguir acá en el Force Friday y bueno y también si nos están viendo en el interior de la República en varios puntos del país se están dando estos eventos y bueno pues mañana ya va a estar disponible a la venta en prácticamente todas las tiendas en México entonces este pues se va a poner bueno nosotros vamos a cortar esta transmisión en estos momentos saludos a todos compartan el video ahorita está un poco complicado estarles mandando saludos y comentando pero este si los estamos leyendo nomás que está un poco complicada la cosa bueno la onda es ahorita regresamos vamos a ya cuando nos den el acceso y podamos mostrarles ya las figuras todo lo que hay en Force Friday pues ya lo vamos a hacer y hasta entonces pues nos vemos no se despeguen juegos, cohetes y coleccionables en vivo en el Force Friday 2 vamos a hacer ¡Gracias!